Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal Hada del Análisis y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Miran nuestros vídeos hasta el final. Estén atentos a nuestro canal. Gracias. A Lili Brahim Ceyhan y Slaturkolu, quienes llamaron la atención como la pareja de series de televisión más popular del último periodo, deslumbraron en la boda del año a la que asistieron. La participación de la famosa pareja fue el evento más sonado de la boda. ¿Qué pasó esa noche que cautivó a tus fans? Aquí están los detalles. A Lili Brahim Ceyhan y Slaturkolu asistieron a la ceremonia nupcial como si salieran de un cuento de hadas. Dejaron huella en la boda con sus llamativos outfits y armonía. La salida de los novios del vehículo y su paseo por la alfombra roja fueron seguidos con gran interés por los invitados a la boda y miembros de la prensa. La pareja que posó junta rápidamente se volvió viral en las redes sociales. En la boda, Alili Brahim Ceyhan mostró su elegancia con un clásico smoking negro, mientras que Slaturkolu fascinó con un brillante vestido de noche. El vestido de Slaturk impresionó por sus detalles elegantes y su diseño moderno. Este cuadro, completado con la elegancia de Alili Brahim, se convirtió en uno de los temas más comentados de la boda. La presencia de Alili Ibrahim Ceyhan y Slaturkolu entre los invitados a la boda generó entusiasmo. Cada movimiento del dúo fue observado atentamente. Todas las miradas estaban puestas en ellos, especialmente cuando llegaron a la pista de baile. Sus bailes y miradas amorosas se convirtieron en uno de los momentos más inolvidables de la boda. Durante la boda, Alili Ibrahim Ceyhan y Slaturkolu entregaron un regalo especial a los novios. Este regalo fue un gesto significativo que simboliza la amistad y el apoyo mutuo de la pareja. Si bien hubo momentos emotivos entre los invitados, este gesto demostró una vez más los sinceros y sinceros que son los novios. Antes y después de la boda, hubo gran interés en las redes sociales por Alili Ibrahim Ceyhan y Slaturkolu. Los fanáticos tomaron por asalto las redes sociales, comentando sobre la apariencia de la pareja en la boda y su cercanía entre ellos. Especialmente en Instagram y Twitter, las fotos de la pareja recibieron miles de me gusta y comentarios. La boda también generó un gran impacto en el mundo de las revistas. Especialmente cada momento de la boda de Alili Ibrahim Ceyhan y Slaturkolu fue seguido de cerca por los miembros de la prensa. Inmediatamente después de la boda, muchos programas de revistas y sitios de noticias publicaron imágenes de la pareja en la boda y compartieron los comentarios de la pareja sobre este día tan especial. En la boda no solo participaron Alili Ibrahim Ceyhan y Slaturkolu, sino también muchos nombres famosos. Los actores, cantantes y nombres importantes del mundo de la televisión más conocidos de Turquía asistieron a la boda y celebraron este día tan especial. Esta situación volvió a revelar lo prestigiosa que fue la boda. Uno de los momentos más comentados de la boda fue el baile de Alili Ibrahim Ceyhan y Slaturkolu. La pareja dejó a todos sin aliento cuando llegaron a la pista de baile. Su perfecta armonía y sus elegantes figuras de baile fueron algunos de los momentos que dejaron huella en la boda. Estos momentos fueron compartidos frecuentemente en las redes sociales, dejando al descubierto una vez más lo compatible que es la pareja. Las miradas cariñosas de Alili Ibrahim Ceyhan y Slaturkolu durante toda la boda provocaron que se vivieran momentos románticos. El comportamiento sincero de la pareja hacia el otro inspiró a otras parejas en la boda. Especialmente los momentos en que los novios se abrazaron tocaron el corazón de todos los que asistieron a la boda. Las imágenes del detrás de escena de la boda fueron seguidas con gran curiosidad por los fans de la pareja. Durante el rodaje, cabe destacar que Alili Ibrahim y Slash se apoyaron mutuamente y estuvieron uno al lado del otro en cada oportunidad. Estos momentos íntimos detrás de la cámara revelaron una vez más lo bien que se llevan los dos en la vida real. Después de la boda, las fotos de la boda de la pareja se volvieron virales en las redes sociales. Las fotos tomadas en la boda de Alili Ibrahim Ceyhan y Slaturkolu llamaron mucho la atención, especialmente en Instagram. Las fotos fueron compartidas miles de veces por los fanáticos y estuvieron inundadas de comentarios. La boda no fue solo un entretenimiento, sino también un evento que demostró cuán fuerte era la amistad entre Alili Ibrahim Ceyhan y Slaturkolu. El dúo demostró una vez más su apoyo y amistad mutuos en este día tan especial. Esto fue muy apreciado por los fanáticos de la pareja. La boda estuvo llena de momentos divertidos que continuaron durante toda la noche. Alili Ibrahim Ceyhan y Slaturkolu permanecieron en la pista hasta los últimos momentos de la boda y disfrutaron de la diversión. Especialmente un espectáculo de danza especial realizado a medianoche fue aplaudido durante mucho tiempo por los invitados. La boda quedó grabada en la memoria como una noche inolvidable para Alili Ibrahim Ceyhan y Slaturkolu. La pareja se divirtió y fortaleció su amistad al compartir juntos este día tan especial. La boda seguirá siendo un recuerdo importante en su vida. Las reacciones de los fans en las redes sociales tras la boda fueron muy positivas. Al expresar lo armoniosa y sincera que es la pareja, los fanáticos compartieron su felicidad. Especialmente los bailes de la pareja y su cercanía mutua despertaron gran interés entre los fans. Después de la boda, los proyectos futuros de Alili Ibrahim Ceyhan y Slaturkolu se convirtieron en motivo de curiosidad. Luego de esta noche especial, el dúo comenzó los preparativos para firmar nuevos proyectos. Los fans esperan con impaciencia los proyectos en los que participará la pareja junta. Tras la boda, la pareja concedió una entrevista exclusiva a la prensa. Al compartir sus sentimientos sobre la boda en esta entrevista, Alili Ibrahim y Slaturkolu expresaron lo significativo que fue este día especial para ellos. La entrevista fue seguida con gran interés por los fans de la pareja. La boda estuvo llena de recuerdos inolvidables para Alili Ibrahim Ceyhan y Slaturkolu. La pareja compartió sus recuerdos de este día especial con sus fans compartiéndolos en las redes sociales. Estos recuerdos también fueron motivo de gran felicidad para los aficionados. Esta boda especial fue uno de los momentos más especiales que Alili Ibrahim Ceyhan y Slaturkolu pasaron juntos. La armonía de la pareja en la boda y el amor mutuo revelaron una vez más lo fuerte que es su relación. Después de la boda, el interés de los medios por Alili Ibrahim Ceyhan y Slaturkolu continúa. En el mundo de las revistas se habla con frecuencia de los planes posteriores a la boda, de los nuevos proyectos y de la vida privada de la pareja. Este interés aumenta aún más la popularidad de la pareja. Tras la boda, Alili Ibrahim Ceyhan y Slaturkolu también dieron pistas sobre sus planes de futuro. La pareja afirmó que están trabajando juntos en nuevos proyectos y están preparando sorpresas para sus fans. Estas declaraciones generaron gran entusiasmo entre los fanáticos. Alili Ibrahim Ceyhan y Slaturkolu recordarán esta boda especial como un recuerdo que nunca olvidarán en toda su vida. Si bien la pareja estaba feliz de compartir juntos este día especial, sus fans también compartieron su felicidad. La boda pasó a la historia como uno de los puntos de inflexión más importantes en la vida de la pareja. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado activando las notificaciones para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos y mantenerse saludable. Adiós.